Si te denuncio con mi cara tan vulgar No creas que soy un patán Parece que un día por querer lugar Me he convertido en un Adán Tomé la nota que también sos el maldisto Pero no es casual Pagué el precio que todos suelen pagar Por la libertad, pero bimestral Carcamán, para mí, para la humanidad Para el bien de la comunidad Por la gente que tanto espero te vas Carcamán, para mí, para la humanidad Para el bien de la comunidad Por la gente que tanto espero Bye, bye Y ya te anuncio que no te quiero agraviar Ni te desprecio por galán Cuidado que algún día te puede pasar Todo termina carcamán Tomé la nota que también sos tan malvisto Pero muy bestial A pagar el precio que nadie puede pagar Por la libertad de la humanidad Carcamán, para mí, para la humanidad Para el bien de la comunidad Por la gente que tanto espero te vas Carcamán, para mí, para la humanidad Para el bien de la comunidad Por la gente que tanto espero Bye, bye Carcamán, para mí, para la humanidad Para el bien de la comunidad Por la gente que tanto espero te vas Carcamán, para mí, para la humanidad Para el bien de la comunidad Por la gente que tanto espero Bye, bye Carcamán, para mí, para la humanidad Bye, bye Canta más, para mí, para la humanidad Para el bien de la comunidad Para la gente queMo Carcamán, para mí, para la humanidad ¿Para qué te haces guiar? ¿Para qué te disto? ¿Qué no te vas?